¡Ah! Ay ¿por qué no salta? ¡Que antes! ¡Aa! ¡Nooo! ¡¿Quí?! ¡¿Quí?! ¡¿En serio te puedes hacer la buena vez?! No creo que sea tan guapa como Peppinash.... ...bueno, Peppinash, no, Peppinash Ramen. Pero, pues, 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 que no debes hacer. ¿Que, pues, pues? Es un ser italiano, ¿no? ¡No es mas esto! ¡Nooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi costilla! ¡Ya está! ¡Me he pasado! ¡Divertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Confirmamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!